Había una vez un futuro padre que recorría ansiosamente los pasillos del hospital mientras su esposa daba a luz. Estaba hecho nudos por la preocupación y la ansiedad y el sudor de su frente mostraba su agonía. Cuando finalmente a las 4 de la mañana una enfermera abrió la puerta de la sala de espera y dijo, felicidades, tiene usted una niña. El padre elevó un suspiro de alivio y respondió, gracias a Dios que es niña jamás tendrá que vivir la agonía que yo experimenté esta noche. Y mis hermanos, cada mes miles y miles de hombres se convierten en padres por primera vez y con poca o ninguna capacitación se lanzan en llevar a cabo el papel más importante de la sociedad, ser papá. Y lamentablemente la paternidad está perdiendo su importancia en nuestra cultura el día de hoy. La responsabilidad del hombre contribuye a que la paternidad no se tome con seriedad. Los hombres han fallado miserablemente como padres y hoy por hoy muchos padres prefieren poner sus intereses y su mundo profesional por encima de los intereses de sus hijos y su familia. Muchos hombres prefieren ver un partido de fútbol que patear una pelota de fútbol con su hijo. Sacrifican a su familia y a sus hijos por su éxito profesional. Algunos padres llegan a estar ausentes emocionalmente y son abusivos físicamente y verbalmente con sus hijos y otros simplemente deciden abandonar a su familia. De nada que es imprescindible comprender que la responsabilidad de criar, proteger, proveer e instruir a los hijos le pertenece a papá. No es la responsabilidad del gobierno, la escuela, la iglesia, los abuelos o la mamá. Cada padre debe comprender que él es responsable por atender las necesidades básicas de sus hijos, asegurarse que siempre tengan que comer, vestir y un lugar donde dormir. Asimismo, cada padre debe comprender que él es el único que le puede proveer dirección a sus hijos, ayudarles a madurar emocionalmente y encontrar un lugar significativo en la vida. Ahora bien, una de las cuestiones más importantes es que papá es el único que puede enseñarle a su hijo a ser un hombre. Y hoy en día, mis hermanos, estamos perdiendo a toda una generación de jóvenes porque sus padres fallaron en su rol más importante. Nunca tuvieron un padre que los desarrollara en hombres adultos. Y sabe, es irónico que muchos padres afirman estar dispuestos a morir por sus hijos, pero son pocos los que están dispuestos a vivir por ellos.